Hace seis años más o menos que el Consejo de Administración del Agua Fuertal está elaborando. Se hizo un montón de gestiones, por distintas razones se fue atrasando el proyecto. Más que nada es la venida de la acueducta. En este momento la cooperativa del 100% de agua que sale del predio se factura el 50%. Quiere decir que el otro 50% se pierde. En caso de que ya tengamos que conectarnos con el acueducto, ellos nos van a cobrar 100%. Es por eso la prioridad que teníamos nosotros de el reemplazo de la red de agua potable. Después de distintas gestiones, tuvo intervención en el municipio, llamando al Ministerio de Infraestructura de la provincia, las cuales hicieron varios trabajos, como tomas de presión, pérdida en los barrios. Y después en base a eso hizo un proyecto. Y evidenció que la zona demarcada entre Calle Belgrano, Gutrich, Lisandro en la Torre y Bequenzov era la zona de más pérdida de la ciudad. Bueno, en base a eso trazaron un proyecto, se cotizó, es decir, se hizo un presupuesto y después de eso pasó a un área en la cual iban a instaminar de dónde iba a salir el dinero para solventar la obra. Lamentablemente hubo un cambio de gobierno y eso quedó en la nada. Estuve haciendo gestiones, averiguando y quedó ahí, no se sabía si podía entrar en el presupuesto este año o del año que viene. Bueno, seguimos con las diligencias, nos pusimos de acuerdo con el Consejo y la Intendencia de empezar a llevar adelante, a hacer los pasos legales para poder llegar a aplicar el cambio de red. Bueno, más o menos nos pusimos de acuerdo, tuvimos la asamblea de la aprobación del balance y en la cual también aprobamos un recámbio de red. En ese instante la Intendencia tomó la palabra y a la cual le agradecemos la donación de 5 millones de pesos materiales. Gracias. 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 Gracias.